buenos días ángel de mi guarda primero de junio en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ángel santo amado de dios que ha sido puesto por él para mi guardián y protector tú me conduces como de la mano por el camino de la vida y me libras de todo mal mientras avanzo hacia la patria celestial ángel santo amado de dios que ha sido puesto por él para que me cuides y me guardes jamás te canses de defenderme y de guiarme te ruego por amor de jesucristo que si alguna vez soy sordo a tus inspiraciones no por eso me abandones al contrario ponme pronto en el recto camino enséñame si soy ignorante levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para que allí alabe a dios con todos los ángeles y todos los santos por los siglos de los siglos amén ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo porque me perdería amén